Buenas gente, preciosa, bonita, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo sé que ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que he publicado un video, pero, 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 hoy les vengo nada más y nada menos que con el anuncio de una tableta gráfica. Así es, señores, estaremos presentando nada más y nada menos que la Gaomon M10K 2018. Sé que les tengo que poner en contexto, así que vamos al grano. La gente de Gaomon me envió un mail escribiéndome si podía hacer una review de su tableta gráfica, la Gaomon M10K 2018, a lo cual yo respondí sí, y me enviaron esta preciosa y hermosa tableta gráfica de dibujo. Pero bueno, ¿qué o qué tiene esta tableta y por qué me convendría comprarla? Pues bueno, esta tableta tiene un área de trabajo de 25,5 por 15,9 centímetros, dando así un área de 10 por 6,25 pulgadas, por lo cual hacer trazos largos con esta tableta no va a ser ningún problema. Cuenta con 11 teclas express, un anillo táctil y se puede conectar fácilmente a la computadora mediante USB. Es compatible con Windows 7 y Mac OS 10.12 en adelante. Pero bueno, ¿qué nos trae la caja como tal? La caja nos trae un lápiz pasivo, una funda para el lápiz, ocho puntas de repuestos, una bolsa para guardar las puntas, el cable USB para conectarlo, una bolsa para transportarlo, un guante para los dedos, y además de un manual para descargar los drivers en la siguiente página web. Una vez dirigidos a la página de Gaomon.net, le vamos a dar clic en su port o soporte y vamos a dar clic en Driver Download. Seleccionamos el modelo de nuestra tableta, en este caso la M10K 2018, y elegimos el sistema operativo que tengamos, en este caso yo tengo Windows, así que le voy a dar en Windows. Una vez que tengamos los drivers instalados de Gaomon, ahora se nos abrirá la interfaz, en la cual podremos configurar la presión del lápiz y, y podremos ajustar el área de trabajo según nuestra pantalla o resolución. Ahora les dejo un pequeño speedbine probando las características de la tableta, y vamos ya con una opinión más personal. Bueno, realmente esta tableta me ha encantado, realmente siento que es una tableta muy cómoda, y la calidad es realmente buenísima. Realmente lo que me encanta es el precio de la tableta y todo lo que te viene y te ofrece, o sea, realmente es una tableta muy completa, que se puede usar tanto para profesional como a nivel amateur. O sea, realmente es una tableta para todas las personas, creo que no hay un rango determinado para los que lo puedan usar, creo que es una tableta que se puede usar para todo tipo de artistas, realmente para diseño 3D, para los que quieran dedicarse a otras cosas. Es una tableta muy general y muy completa en todos los sentidos. Pero bueno, veredicto final. La tableta Gaomon M10K 2018 es una tableta muy completa, muy buena, que te viene con muchos accesorios, y realmente te va a facilitar muchísimo la vida con el trabajo y diseño digital, con todas las herramientas y con todas las teclas que tiene. Pero bueno, antes de terminar este video, me gustaría agradecerle a las personas de Gaomon, de verdad, muchísimas gracias por enviarme esta tableta para que la pueda enseñar y dar mi opinión al respecto. Y también muchísimas gracias a ustedes por ver este video hasta el final y quedarse. En serio, me apoyan demasiado viendo los videos hasta el final y compartiendo y dando like. Me ayuda muchísimo a crecer y crear más contenido para mi canal. Sin más, esto ha sido todo y nos despedimos. ¡Gracias!